A raíz de eso, Rocío, mi esposo me humilla, ya no aguanta la situación con mi esposo. Me humilla, me dice que ya no le sirvo en la cama como mujer. ¿Está con tu papá por esa situación? Es que mi papá lo único que hace es agredir a mi madre. La mera verdad es que yo tengo mucho coraje hacia él. Mi mamá estaba muy enferma, mi mamá estaba bien mala, le habían detectado cáncer en el seno y lo único que hizo mi papá fue decirle que no quería que lo operaran. Lo único que él hace es humillarla o bajarla y le dice que ya no vale y nos corre de la casa que mi mamá y él construyeron, trabajaron y... Siete de la noche con 39 minutos. Quiero dejarte porque no me satisfaces en la intimidad, como si eso fuera todo en la vida, pregúntame yo, ¿verdad? Hay cosas que en el matrimonio, cuando va uno evolucionando, pasan a segundo término y quedan los valores, el amor, el respeto, el compañerismo, el seguir adelante juntos, el proyecto de vida con el cual se inició, creo yo que es mucho más importante que otro tipo de cosas. Pero en fin, cada cabeza es un mundo, señores. Lo importante, y te lo dije fuera del aire, Patricia, es apoyarte, que tú te sientas bien. ¿Estás tomando terapias psicológicas, por ejemplo? No, apenas se empieza a tomar. Estás empezando a tomarlas. Eso es súper importante, que tú te valores, que tú te des a respetar y que no te dejes eso bajar. Gracias a Dios que tienes a tu hijo, ¿eh? De hecho, lo que yo quiero que entienda, que nos vayamos de ahí, es que... Pero, ¿por qué? Mira, Ricardo, tienes razón en tratar de proteger a tu mamá, pero en este caso yo no creo que ustedes se tengan que salir de ahí. Ahorita vamos a consultar a Lupita por qué esa casa, mi vida, yo lo sé, pero entonces finalmente, finalmente lo que tiene que hacer es que tu papá es el que se tendrá que salir de ahí. Pero ustedes con eso van a tener que ir, ¿me entiendes? Es que mientras yo, es lo que yo quiero que tú me entiendas, mamá. ¿Qué cosas hacemos ahí? ¿Qué es lo único que hace mi papá? A mí, a mí ya me corrió. Tú sabes qué es lo que yo tengo que vivir con él. Pero yo quiero que tú termines tu estudio, ya no quiero que trabajes. ¿Pero cómo? Así, así. La obligación es de él, ¿verdad, Rocío? Totalmente, pero ahora, Ricardo, yo sé que no es posible, pero mira, no corramos cuando se pueden encontrar otras soluciones. Para eso vamos a consultar a Lupita en un ratito más. Yo lo que quisiera, lo ideal sería que ellos se quedaran y el señor dice, si se siente tan inconforme y se va a hacer de agresivo, pues mejor más bien que le llegue él, porque lo que tú no sabes, lo que tú no sabes, y yo creo que ya llegó el momento que te sinceres tú, Patricia, con tu hijo, es que la historia del sufrimiento de Patricia viene desde hace muchísimos años, desde que tienes 16 años y decidiste hacer tu vida con ese hombre. Sí, es que yo, es que mira, yo cuando vine para acá, yo le dije a Juan que yo tenía una hija, él me dijo que sí, que él íbamos a ir por ella, me engañó. No, entonces no fue mi culpa, ahora me toma, me echan cara, hijo, que por mi culpa, este, o sea, yo estaba embarazada. O sea, que tengo otra hermana. Sí, tienes otra hermana, que yo abandoné, o sea, no la abandoné. ¿Y con quién? A ver, Patricia, no es la manera, creo yo, de decírselo. A ver, Ricardo, pasa lo siguiente. Tu mamá, antes de conocer a tu papá, tuvo una relación de una persona que no la apoyó. De esa relación nació una hija, que se llama Aranza. Esa niña... ¿Dónde está? Tus abuelos paternos se hicieron cargo porque Patricia no tuvo el apoyo de tu papá. Tu papá cuando la conoció le dijo que la iba a apoyar con la hija, y que, pero que primero diera luz, te diera luz a ti, y después, en un tiempecito, iban a ir por la niña. Eso nunca pasó. Y a partir de ahí... ¿Por qué no te habías dicho nada? Porque estabas muy chico, hijo, no era necesario que yo te lo dijera. ¿Por qué nunca me habías dicho nada? Sí, hijo, pues es que estaba amenazada de tu papá. Él me dijo que no te comentaran nada. ¿Pero tanto tiempo? Sí, hijo, discúlpame, pero... Pues que, ¿cómo es posible que ahora me dices que tengo a otra hermana? Sí, hijo, tienes una hermana. Tú me estás diciendo que no me decías porque era yo muy pequeña, y ahora, ¿por qué no me has dicho? Porque no se dio el momento, pasó lo de lo que me pasó. Y antes, hace un año, hace dos años, ¿por qué nunca me dijiste nada? Por los problemas que empezaron con tu papá. ¿Y que mi papá sabía? Sí, tu papá lo sabe. ¿Y por qué ninguno de los dos me dijo? Te voy a decir por qué, Ricardo. Porque tu mamá ha estado amenazada por tu papá desde que tu mamá se volvió a embarazar. Y en un accidente, yendo a ver a su hija a Oaxaca, perdió a tu hermano. Aparte, tú no tuve otro hermano. Ella perdió ese bebé. Ella intentó regresar por su hija, y ella, él, tu padre, la obligó y lo amenazó en que si regresaba por Aranza, bueno, iba a ser cualquier cantidad de barbaridades. Tu mamá se dejó. Yo no me hubiera dejado, digo, por Dios. ¿Por qué nunca tú me dijiste nada? Ricardo, ella decidió dejar a su hija, que es tu hermana, en manos de tus abuelos. Ahora, ¿por qué no te lo dijo? Pues tienes toda la razón en reclamar tus derechos. Porque yo creo que, oye, si la has apoyado como la has apoyado, es tu madre, tienen una muy buena comunicación. Debí sabérselo dicho este tiempo. Yo soy tu hijo único. Hice mal, pero ahora me arrepiento. Sí, me arrepiento, me arrepiento de no haberte lo dicho. Nunca me dijeron, y que los dos sabían, ¿por qué nunca me dijeron nada? Sí, pero eso de tu hermano, de tu hermano, yo no tuve la culpa. Yo iba por tu hermana, yo iba por tu hermana y si fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Ricardo, te pregunto. ¿Cuándo puedes decirme? Ricardo, para eso vino aquí. Para eso, para buscar la solución y porque ya no aguanta más toda la bola de agresiones que están sufriendo ustedes. Entonces, te pregunto, el que hayas descubierto esta verdad, el que tu madre te esté confesando esta verdad, que es algo fuerte, que es algo delicado. ¿Cambia tu posición con ella? No, ella es mi madre, yo siempre la voy a cuidar. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ay, yo estaba temblando! Pensé que se iba a voltear la cosa. Necesito pasar a Juan para saber qué es lo que tiene que decir, qué disculpas va a poner, ¿verdad?, ante tanta agresión y tanta injusticia que ha hecho con su familia, con su hijo y con su esposa. Adelante. Estoy indignado con mi mujer, yo le advertí que no se mutilaron, y menos sin mi permiso. Ahora es una mujer incompleta y no deseo tener intimidad con ella. La verdad me da asco, prefiero buscar placer por otro lado y sacarla de mi vida. Como mujer, para mí ya no vale nada y se ha vuelto una carga. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, ¿se puede sentar ahí? Juan, antes que nada le voy a pedir un favor. Mala madre, mala madre. Le voy a pedir un favor, le voy a pedir un favor. Déjala así. Sí, pero... Respeto hacia las personas que están, como su esposa, pasando por una situación así. Respeto, por ejemplo. Incompleto, nada. El ser humano no es incompleto porque le falta una extremidad de su cuerpo, y mucho menos... ¡Ve, ve, ve a tu madre! ¡Ve, ve a tu madre, ve a tu madre, ve a tu madre, ve a tu madre! Según ella, que muy martis, que no sé qué. Ven la verdad, yo por qué te tengo que decir. A mí no me responsabilices de eso. Ella fue una mala madre. ¿Por qué no me responsabilices de nada? ¿Cómo te lo más sabías? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué te voy a decir a ti? No te tengo que decir nada. ¿Cómo es a ti quien te dio permiso de que tu hermana la hoja? A ver, Juan, ¿y qué cosa querías que se me hubiera? Juan, Juan, ¿eso quería? Las obligaciones no solamente son de padre hacia hijo y de hijo hacia padre. O sea, tiene que haber una mutua comunicación. ¿Usted está reclamándole al hijo que llevó al hospital a su mamá y que él sirvió la responsiva? ¿Qué creía? ¿Que la dejara morir? Había muchas opciones más. ¿Qué opción? No era la única quimioterapia o algo. ¿Es doctor? No soy doctor, pero podríamos ir a otros doctores a que nos dieran una opinión. ¿Por qué no la llevaste? ¿A dónde estaba? Salí de viaje, papá. Salí de viaje. Primero, primero es la salud de mi mamá, ¿sí? Primero es la salud. No, ya no te venden ni el saludo. No, ya no te venden ni el saludo. ¿Se sienta, por favor? Sí. Ricardo, siéntate, mi vida, por favor. Siéntate. No, cállate, siéntate, hijo. ¿Quién se siente usted, sinceramente? Ignorante. Yo me siento, yo, yo, pues pongo de la señora esta que la verdad ya no me sirve para nada. ¿Esta señora? ¿Esta señora muchos años de la gente se sirvió? Ya no tiene nada, ya ni me satisface. Ya era para nada. Desde que entró le pedí que midiera sus palabras, que no fuera ofensivo y que no esté diciendo tonterías. Perfecto. Sí, acuérdense que de nuestra boca sale lo que de nuestro corazón está hecho. Entonces, una cosa es que su relación con su esposa no funcione y quiera el divorcio. Y otra, muy diferente, señor, es que usted le esté faltando el respeto a su esposa, faltándole el respeto a su hijo. Oye, ¿cómo ven? El hombre le lleva al amante a la casa. ¿Y la Rocío? La Rocío, claro, que ella no me satisface, la tengo que llevar a ella y que la atienda. ¿Y quién dijo eso? Yo, yo, ¿por qué la llevas a la casa? ¿Por qué la llevas ahí? Ahí en mi casa se respeta. ¿Por qué no se respeta? Nada, nada, nada. Ahí vive mi madre. Por eso yo pago todo. Por eso pago yo todo. Pero ella te sirve. ¿Me sirve para qué? Ya no me sirve para nada. Ella te lo pago. Ya no me sirve. ¿Cómo que no? Lo tiene que hacer, no se le está viviendo y tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Siéntate, ¿todavía le sigue lavando la ropa? Todavía le sigue lavando la ropa. Todavía le sigue lavando la ropa. Ay, Dios mío. Digo, déjate la ley. Ya no te lavo nada. Siéntate, por favor. No tiene nada que hacer. ¿De qué está hablando? La casa es de los dos. Ustedes están casados. Los derechos son para los dos. Su obligación es respetar el techo en el que vive su esposa y su hijo. Es lo que dice la ley, señor. Pero si ella ya no me funciona, tengo que buscar otra persona. Ese es su asunto. Ese es su problema. Pero no tiene por qué faltar la ropa de la mano. Yo la compré, papá. Yo la compré. Tú no tienes nada que hacer ahí. Ven, ven y déjame. ¿Por qué no te vas? ¿Se está escuchando? Sí. ¿Cuál es el orgullo que puede usted sentir al comportarse de esa forma tan animal? ¿Cómo es posible que le haya prohibido a Patricia ir a visitar a su hija a Oaxaca, renunciar a ella, entregarla a sus padres? Oaxaca, nunca le prohibí yo nada ni que entregar a sus hijos a nadie. Cuando yo la conocí a ella, ella no tenía todavía hijos. Todavía no me decía que tenía a su hija, no sé dónde. No sabía todavía. Es un hombre. Hasta después de que empezó la relación fue cuando me comentó ella que ya tenía una hija. Juan, para ahí, por favor, déjeme hablar con él. Desde que conoció a Patricia, yo tengo entendido que usted sabía de la existencia de Aranza. Usted prometió apoyarla. Quererla como una hija me va a escuchar, me va a escuchar. Y a raíz de que ella, en el accidente yendo de México hacia Oaxaca... ¿Con qué permiso fue? ¿Con qué permiso fue? ¿Con qué permiso fue? ¿No es una asesina? ¿A cualquiera le puede pasar a una cuarenta y pistola por tu culpa? A ti te dije, no vayas, no vayas. Cuando regrese a ver qué hacemos. ¿Me pueden dejar hablar con él, por favor? A ver, Juan. ¿De qué planeta viene usted? ¿Qué libro, qué libro se leyó? ¿De dónde sacó esa información tan tonta? De que cuando uno está involucrado en un accidente y por desgracia fallece una persona, uno se convierte en asesino. Es una asesina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ella nunca le di permiso de ir. Yo salí de viaje y le dije, cuando regresemos a ver qué hacemos. Resulta que la señora agarra, se sale y vámonos. Yo cuando llego aquí a México otra vez, me llaman por teléfono. ¿Sabes qué? Tu esposa tuvo un accidente así, así, como llevamos también a México. ¿Qué pasó? A ver, Juan. Dígame. Cuatro años sin ver a su hija. ¿Qué le iba a tener que pedir permiso a usted para que la dejara ir a ver a quién es usted? Claro, soy su marido, soy su marido. Pero no es su dueño. Pero soy su marido. Usted no tiene que estar... Usted no tiene que hacer caso. ¿Qué? Tiene que hacer caso. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Y usted de qué hace caso? Ni siquiera tiene respeto hacia ellos. ¿Por qué les voy a hacer caso? Si el que da todo soy yo. A ver, dígame. Eso es por ley lo que le corresponde a usted como cabeza de familia. Ahora, usted ante la situación tan infortunada en la que se encuentra ella, con el problema de la mastectomía, con el problema que tiene todavía en seis meses, tiene que estar sometida a los tratamientos y demás. ¿Por qué te voy a dar algo? Sigue con las agresiones. ¿Qué? ¿Por qué le voy a dar algo? Yo tengo... ¿Por qué le voy a dar algo? Ya nada. Yo tengo que estar ayudando a trabajar. No, mi obligación se acabó cuando ella desobedeció de ir al doctor y que le quitaron ese... No, ahí se acabó la obligación. Le pregunto. ¿Quién? Ella estaba muy mala. ¿Cómo me vas a decir que me va a dar mal? Ricardo, siéntate, por favor. Déjame hablar con él. ¿Quién lo decidió? No, ¿en dónde usted o quién le dijo, qué juez le dijo que sus obligaciones terminaban en el momento en que ella se operó porque se tenía que operar? Digo, no se operó ella, la operó a un doctor, ni siquiera a ella. A ella desobedeció. Yo le dije que no se mutilara nada, nadie me la iba a tocar. Y resulta que me voy y regreso y... ¿Cómo está eso? Ya llego y ya... Toda mocha. ¿Eso para qué? No, eso ya no sirve. No. Así ya no sirve. Mire, señor, después de 20 años... Con todo respeto a los seres humanos, pero las personas que piensan como usted son las que verdaderamente están retrógradas y para mí tienen mucho que hacer para evolucionar si se quieren quedar aquí, porque de verdad es mucho absurdo. ¿Se puede ir al momento que ella quiera? No, no se va a ir a ningún lado. Más bien se me hace que el que va a ir agarrando sus chivas es otro y lo estoy viendo. No, como es. ¿No? Es mi casa. Ah, sí. Claro. Es su casa de hasta el momento en que un juez se entere de la situación, de la bola de agresiones que está viviendo su esposa y su hijo, y él determine que esa casa no es más su casa, que usted se tiene que retirar y dejárselas a ellos. Mientras es mi casa y ella no entra. Está bien, pero eso va a durar muy poco, porque desde hoy vamos a poner la denuncia. ¿Cómo ve? Esperemos. ¿Qué? Esperemos. ¿Por qué ella no entra a mi casa ya? Juan. Es una basura, no la reto, pero simplemente es una basura, no me sirve. ¿Por qué le dices que es una basura? Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. ¿Cómo no? Es mi madre. Espérate a tu madre, pero mía no es. Espérate a tu madre, porque ella está más grande y está enferma. La madre, acá está más grande, enferma. ¿Cuál enferma? Está enferma. ¿La enferma de qué? No tiene nada, no tiene nada. Se lo quitaron, se lo quitaron. ¿Por eso tú regalas la puerta? No sirve ya, no sirve ya. ¿Cómo crees? A ver, señor. No, tan agresivo que está usted teniendo, entonces, o se comporta y le baja varias rayas a ese nivel de estrés, o el que va a tener problemas muy serios desde hoy va a ser usted. Usted no es nadie para negarle la entrada a su casa, a esta señora y a su hijo, a su casa. No estoy hablando de su casa. Es mi casa. Sino de su casa. Además, además de todo. Tengo una sorpresa muy agradable para ti, después de la pausa comercial. De verdad, que esta historia va a dar un vuelco totalmente 360 grados. De verdad, van a ver después de la pausa comercial. Mientras eso sucede, quiero hablarles de la pérdida auditiva. Margina a las personas que lo padecen y yo creo que no se vale sufrir por un tipo de padecimiento así. Así que la opción, sin duda, señoras y señores, es Invisir. Invisir es un aparato que amplifica el sonido, pero además, lo maravilloso de Invisir también, además de esto, es que es recargable. No necesita usted estar gastando en costosas baterías que de verdad hacen mella en el bolsillo. Es el más barato del mercado y funciona porque funciona. Si usted quiere conseguir Invisir, llame ahora al 01800-2003803 y lo puede comprar a un costo especial. Ahora, si llama en este momento, le van a dar un segundo aparato completamente gratis. Su calidad está certificada también ante notario público, eso es bien importante que lo sepa. Y si paga con tarjeta de crédito, le van a enviar sin costo un dispositivo para celular para que proteja su oído de las radiaciones. Solamente pagando el envío. Es un dos por uno, uno para usted y bueno, esta Navidad haga feliz a alguien y realmente regale salud. Tengo aquí en el público una señora que se lleva Invisir. ¿No escucha bien? No, no escucho nada. ¿De los dos oídos o de uno? Sí. ¿De los dos o de uno? Sí. Mi reina santa. Ahí tiene Invisir. No me escucha absolutamente nadie. De verdad que le vamos a cambiar la vida. Le damos las gracias a Invisir por hacer que una persona realmente recupere la audición. Es una bendición. Siete de la noche con cincuenta y cinco minutos. Quiero dejarte porque no me satisfaces en la intimidad. Ese es el tema. Crueles las cosas de la vida, ¿verdad? Pero todo en esta vida tiene solución, señores. Menos la muerte estas. Vamos a ver si no lo vamos a encontrar. Regreso después de la palabra.